Recuerdo a mi vida Aquella vez, cuando te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré De estos dos lindos ojos, y tus labios rojos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma, corazón y vida Y vida para encontrar Alma, corazón y vida Y vida para que buscara Y vida para vivirla junto a ti Todas las cosas te doy Y tú te aprende Y tú te dices Y tú te hagas Y tú te hagas Y tú te hagas Pero si te diré que yo me enamoré Besó tus lindos ojos, tus labios locos, que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas y nada más de dos Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma, corazón y vida y nada más Gracias por ver el video.